¿Qué pasa gente? Yo soy Arkin y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión imagina que te gusta un juego demasiado y de un momento a otro renaces siendo el villano principal de ese juego. Tu objetivo en el juego será seguir la historia y tratar de evitar la muerte. ¿Podrás hacerlo? Pues veamos cómo le va a nuestro protagonista. Sin más nada que decir, dejen su buen like, comenten bastante, compartan el video, suscríbanse si no lo han hecho. Y ahora sí, empecemos con esta maravilla de video. Nuestra historia empieza en un campo de batalla, arrojando un resplandor etéreo sobre la escena. Una reunión de numerosos caballeros se mantenía en anticipación, sus armaduras reflejando la luz de la luna. De repente, una voz autoritaria atravesó el aire. El comandante de los caballeros animó a sus camaradas, incitándolos a atacar y vencer a la figura que consideraban un demonio. El supuesto demonio, impulsado por una determinación inquebrantable, se lanzó rápidamente hacia la multitud de caballeros. Acercándose al comandante, quien daba las órdenes, el demonio desató un poderoso golpe con su espada, poniendo fin rápidamente a la vida del comandante con ese golpe. Sin dudarlo, el demonio, ahora de pie entre los caídos, desencadenó una habilidad potente, su mano presionada firmemente contra el suelo. En un instante, un inquietante fuego púrpura envolvió a todos los caballeros presentes, extinguiendo sus vidas con una eficiencia despiadada. Abrumado y exhausto, el demonio se arrodilló. Fue entonces cuando sintió una presencia acercándose. Volvió su mirada para ver a una guerrera con cabello rojo y llameante acercándose a él. Portando una expresión dolorida, ella lo confrontó, dirigiéndose a él como Nox von Reinhardfer. Y exigió saber por qué había hecho un pacto con el diablo y los había traicionado. Nox, quien aún intentaba recuperar el aliento, miró hacia adelante y refutó su acosación. Sonrió levemente y afirmó que desde su perspectiva podría parecer una traición. Sin embargo, aseguró que fueron ellos quienes lo traicionaron a él, no al revés. La caballera llena de frustración le suplicó a Nox que dejara de discutir y simplemente le dijera cuándo se había vuelto tan quebrantado. En respuesta, Nox comenzó a explicar que el comienzo de su viaje fue como un aterrizaje forzoso. De repente, apareció una notificación en el monitor e informó a Jo-Chan, el jugador detrás de Nox, que había superado con éxito la primera parte del juego llamado Lunatico Interno o Lunatic, con un total de 27 logros. Jo-Chan expresó satisfacción en sus logros, reconociendo la adquisición de algunos objetos valiosos y la exitosa finalización de las misiones ocultas. Sin embargo, había una oscura realidad acechando en segundo plano. Había recibido la noticia de que moriría al mes siguiente. Reflexionando sobre el pasado, dos años antes Jo-Chan había visitado hospitales en busca de respuestas sobre su condición. La explicación del médico había sido perturbadora, aconsejándole que no entrara en pánico y simplemente escuchara. A pesar de someterse a numerosas pruebas, los resultados seguían consistentes, dejándole con pocas esperanzas. El médico le había recetado medicamentos para aliviar el dolor, sugiriéndole que los tomara cuando el dolor se volviera insoportable. Solo en su habitación, Jo-Chan reflexionaba sobre el paso del tiempo, dándose cuenta de que ya habían transcurrido dos años. Mientras miraba el calendario, una repentina oleada de enfermedad lo golpeó, haciéndole que vomitara sangre. Mirando las manchas carmesí en sus manos, una comprensión profunda lo invadió. Jo-Chan aceptó la dura realidad de que sus días estaban contados, y reconoció que preocuparse por lo inevitable no cambiaría el resultado final. Jo-Chan se sentía aislado y carente de conexión social. Escuchó una serie de notificaciones y vio que eran algunas confirmaciones de citas hospitalarias. No pudo evitar expresar su soledad dándose cuenta de que nadie se había acercado a él después de su pérdida de memoria, y él no tenía a nadie a quien recurrir. Además, su deteriorada salud le impedía salir, intensificando aún más su aislamiento. Mirando los papeles en su escritorio, vio varios documentos relacionados con grupos de apoyo para el cáncer en etapa avanzada, folletos de la iglesia y opciones de auspicio. Abrumado por las emociones que afloraban en su interior, Jo-Chan descartó los papeles y algunas lágrimas escaparon de sus ojos, dirigiendo su atención hacia el monitor enfrente de él. Jo-Chan notó que Lunatic sugería comenzar un nuevo juego. Contempló sus opciones limitadas y decidió que eso era todo lo que le quedaba. Con un sentido de resignación, ingresó el nombre del jugador como Car. Jo-Chan, absorto en sus pensamientos, contempló el tipo de personaje que debería crear esta vez. Miró las opciones considerando la posibilidad de ser un genio de sensibilidad de maná y un genio de grima y combate. Sin embargo, apareció un nuevo mensaje de advertencia, advirtiéndole sobre las penalidades asociadas con elegir múltiples rasgos geniales. Le instaba a seleccionar solo uno o menos rangos geniales para evitar esas penalidades. Al darse cuenta de que el rasgo neutral estaba vacío, la atención de Jo-Chan se dirigió al rasgo negativo, que decía enfermedad terminal. Él se rió al darse cuenta de que tanto él como su personaje estaban afligidos por esta condición. A pesar de esta revelación, decidió seguir adelante y aceptó la indicación del juego de comenzar con el personaje elegido. De repente, una extraña sensación se apoderó de Jo-Chan, haciéndole caer de su silla. El miedo lo abrumó mientras se preguntaba si estaba realmente muriendo en ese momento. En su monitor apareció un mensaje que le indicaba que la agresión del personaje fue exitosa. Pensó que la muerte era algo a lo que podría haberse acostumbrado, pero al menos quería morir de una manera que él quisiera. Una notificación apareció alertándolo de que el nombre de su personaje había sido cambiado a la fuerza. Poco después, otra notificación apareció, indicándole un nivel de sincronización del 4%. Luego, aumentó a un 6% y siguió subiendo hasta el 19%. Finalmente, la sincronización se detuvo abruptamente en el 71%. Y apareció otra notificación anunciando que la configuración del personaje había sido completada. Al despertar, Jo-Chan se encontró en un estado de incredulidad. Observó su entorno con asombro, preguntándose si este lugar realmente podría ser lo que él pensaba. En busca de respuesta, se acercó a un espejo cercano y observó su reflejo detenidamente. Una sensación de familiaridad lo invadió y llegó a una sorprendente realización. Se había convertido en el peor personaje conocido como Nox von Reinafer, personaje del juego. Nox von Reinafer, el más joven de los cinco hermanos de la familia Reinafer, era un miembro de la infame organización Lunatic. A lo largo de la historia, la familia Reinafer había producido individuos excepcionalmente talentosos en la magia y esgrima. Sin embargo, Nox era una excepción, un marginado sin talento dentro de su propia familia. Atormentado por el resentimiento hacia un mundo que les negaba los dones otorgados a sus hermanos, Nox tomó una decisión fatal. Entró en un contrato prohibido con el diablo, transformándose finalmente en el villano más despreciable de la historia de Inner Lunatic. Al contemplar su apariencia alterada en el espejo, George Chan no pudo evitar cuestionar la realidad ante él. Se sentía surrealista, como si hubiera entrado en un sueño, un sueño donde se había convertido en Nox. Pero su emoción creció cuando se encontró inesperadamente con una ventana de estadísticas. Él observó la información que se mostraba en las ventanas revelando sus datos básicos. Su nombre era Nox von Reinafer, un humano varón de 14 años con la oscuridad como su elemento principal. Sin embargo, su entusiasmo se desvaneció rápidamente al notar sus estadísticas. Con decepción cuestionó el bajo valor de solo dos puntos de resistencia. La atención de Nox luego se dirigió a sus rasgos. Descubrió un rasgo neutral llamado revelación del vacío, que despertó su curiosidad. Sin embargo, su ánimo se hundió al leer sus rasgos negativos. Enfermedad terminal, maldición de la debilidad, enfermedades frecuentes, manos y pies fríos y posesión. El darse cuenta de que estaba terminalmente enfermo tanto en su vida real como en el nuevo mundo, lo dejó descorazonado. El sistema también nos mostró que le quedaba solo un año de vida. Nox reflexionó sobre sus acciones pasadas, tratando de encontrarle el sentido al momento donde eligió crear un personaje con una enfermedad terminal. Percatándose de que esas decisiones las tomó alguien que enfrentaba una muerte inminente y no contaba con apoyo. Al reflexionar más, comenzó a comprender su motivación subyacente. Quería un personaje que reflejara sus propias experiencias. Alguien que pudiera enfatizar con sus luchas. Poco sabía que eventualmente se convertiría en el personaje el mismo. De repente, apareció una notificación que indicaba un correo no leído en su buzón. La curiosidad de Nox lo impulsó a investigar su contenido. El correo comenzaba con un saludo, dirigiéndose a él como Jo-Chan, su nombre anterior. Pero luego se corrigió, diciendo que ahora debería llamarlo Nox, su nuevo nombre. Nox se sorprendió y cuestionó cómo el sistema conocía su nombre. Jo-Chan era un nombre que le habían dado sus padres, cuyo paradero él desconocía. Nox no pudo evitar preguntarse si la entidad que lo colocó allí tenía la clave para desbloquear sus recuerdos perdidos. El sistema reconoció que Nox no lo recordaría, pero transmitió la necesidad de entregar un mensaje. Lo saludó con un nostálgico hace mucho tiempo que no nos vemos, dejando a Nox asombrado. El sistema continuó reconociendo los logros de Nox en los últimos dos años, afirmando que merecía estar donde estaba ahora. Ofreció una cálida bienvenida dejando a Nox en un estado de incredulidad. Nox no podía creer lo que estaba escuchando. La idea de que ya no estaba en su antiguo mundo y que esta nueva realidad era la nueva existencia parecía algo imposible de aceptar. El sistema respondió reconociendo que había muchos aspectos de su identidad que no podía revelar, pero expresó el deseo de ayudar a Nox. Nox cuestionó la noción de ayuda. Antes de que pudiera comprender completamente la situación, el sistema le sugirió que se uniera a la Academia Eldain, donde podría fortalecer sus fuerzas y esforzarse por seguir la historia principal lo más cerca posible. Según el sistema, la verdad completa se le revelaría naturalmente. A medida que el correo del sistema comenzó a desaparecer, Nox exclamó sorprendido y preguntó si eso era todo. En un estado de preocupación, intentó reunir sus pensamientos. Se dio cuenta de que había renacido como el jefe final del juego, Igner Lunati, pero ahora le decían que siguiera la historia principal. Independientemente de cómo lo interpretara, esto simplemente significaba que eventualmente encontraría su fin. Los pensamientos de Nox se aceleraron mientras contemplaba su situación. Incluso si Igner Lunati se había convertido en su nueva realidad, se negaba a renunciar a recuperar sus recuerdos. Estaba decidido a seguir la historia principal y descubrir el propósito detrás de su existencia en ese mundo, todo mientras aseguraba su supervivencia. Con ese propósito, estaba dispuesto de abrazar su papel como el verdadero villano. Mientras reflexionaba sobre su vida pasada, Nox se dio cuenta de que no había cambiado mucho. Dos años antes de perder sus recuerdos, había sido afectado por una enfermedad terminal. Cada momento de su vida había sido un recordatorio de su muerte inminente y el miedo lo había consumido. La única diferencia ahora era el cambio de escenario a un mundo familiar que conocía muy bien. La curiosidad impulsó a Nox a preguntar sobre la fecha actual. Cuando el sistema mostró que era el 4 de febrero de 1812, sintió una sensación de urgencia. El tiempo no estaba de su lado y debería actuar rápidamente. Con determinación ardiendo en su interior, decidió embarcarse en su vigésimo octavo intento de superación. Mientras Nox intentaba abrir la puerta, sus huesos de la muñeca le pulsaban con un intenso dolor, volviéndose rojos. Para su sorpresa, apareció una notificación revelándole la activación de un rasgo negativo. Le informó que debido a los efectos de su enfermedad constante, había adquirido una inflamación en la muñeca de nivel 1, instándole a descansar y permitir que se cure. Sin poder creerlo, Nox murmuró, ¿Qué demonios? Mientras Nox avanzaba por el pasillo, apretaba fuertemente su mano, atormentado por un pensamiento inquietante, que podía estar mal en su cuerpo. No podía comprender lo frágil que parecía. En un giro inesperado de los acontecimientos, una criada chocó con él, haciéndole que perdiera el equilibrio y que la bandeja de platos que llevaba se rompiera en el suelo. La criada levantó la mirada sorprendida. Sus ojos se abrieron al reconocer a Nox mientras murmuraba su nombre. La mirada de Nox se encontró con la suya, y en ese momento se sintió un destello de reconocimiento. ¿Esta criada, con su cabello castaño y pupilas color naranja claro, podría realmente ser Lorna? Recuerdos se agitaron dentro de él, fragmentarios y vagos, pero recordaba que Lorna había hablado mal de Nox. Pensó, ¿podría ser esta aparentemente inocente chica que ahora estaba frente a él con lágrimas brotando en sus ojos la que hablaba a sus espaldas? Nox decidió otorgarle su perdón, pero no sin una advertencia. Una sonrisa malévola se extendió por su rostro mientras contemplaba las consecuencias de cualquier error que ella pudiese cometer en el futuro. Lorna, con los ojos llenos de lágrimas, comprendió la gravedad de la situación y asintió en señal de reconocimiento. Nox notó la tranquilidad a su alrededor y las miradas sorprendidas del mayordomo y las criadas confirmando que su acto de locura se le había olvidado. Se cuestionó a sí mismo reflexionando sobre el tipo de vida que había llegado hasta ahora. Lorna miró a Nox con cautela y preguntó dónde iba tan temprano. Nox simplemente respondió diciendo que se dirigía al salón de práctica. El mayordomo y las criadas reaccionaron con sorpresa al escuchar su respuesta, incapaces de comprender su decisión repentina. Nox, con una sonrisa en el rostro, añadió que Lorna lo acompañaría. El miedo agarró instantáneamente los pensamientos de Lorna mientras se preguntaba acerca de las intenciones de Nox. Juntos, Nox y Lorna se dirigieron hacia el salón de práctica. En su mente, Nox reconoció la importancia suprema de la supervivencia. Después de haber experimentado el brazo escalofriante de la muerte, se había vuelto decidido en su deseo de evitarla. Él entendió que adaptarse rápidamente a sus nuevas circunstancias era crucial. Profundamente pensativo, Nox asumió una postura contemplativa. Sabía que a pesar de los desafíos por delante, aún tenía una oportunidad. Con 27 partidas previas, poseía un amplio conocimiento de los aspectos ocultos del juego. El juego Igner Lunatic había ganado una inmensa popularidad en todo el mundo. Con su cautivadora historia, que enfrentaba ángeles contra demonios, junto con el impario. Sin embargo, lo que realmente diferenciaba a Igner Lunatic eran sus extensas opciones de personalización, permitiéndole a los jugadores adoptar diferentes estilos de juego. Mientras que los rasgos de menor rango como ordinario y talentoso podían ganarse múltiples veces, los codiciados rasgos de genio generalmente estaban limitados a una sola asignación. Sin embargo, él poseía dos rasgos genio, una ocurrencia rara en el juego. Dentro de Igner Lunatic existía un concepto conocido como penalidades de rasgos. Al explotar el intento del sistema de analizar los rasgos más allá de los límites del jugador, logró asignar dos rasgos de genio. El primero era genio de la esgrima y del combate, que le otorgaba habilidades excepcionales con la espada y permitía al usuario alcanzar la cumbre de la esgrima. El segundo rasgo, genio de sensibilidad a la magia. Aumentaba la sensibilidad del usuario a la magia, lo que permitía lanzar hechizos de manera más eficiente. Nox contempló la gran variedad de otros rasgos útiles que tenía a su disposición, como beneficio del personaje principal. La percepción le otorgaba la habilidad de ver la ventana de estado de otros personajes, proporcionándole información valiosa. Además, el maestro de la actuación le permitía al usuario adaptarse sin esfuerzo a cualquier situación, lo que le resultaba particularmente ventajoso en sus circunstancias actuales. Además, la mentalidad de acero cuando se utilizaba durante la batalla permitía al usuario mantener la fortaleza mental, manteniendo una actitud tranquila y compuesta. Nox evaluó sus rasgos negativos reconociendo los desafíos significativos que le planteaban. Entre ellos, la enfermedad terminal destacaba especialmente. Los otros rasgos negativos que poseía eran la maldición de la debilidad, enfermedad frecuente, manos y pies fríos y posesión. Para aquellos afectados por manos y pies fríos, entrar en áreas heladas sin una habilidad de calentamiento era casi imposible. En cuanto a enfermedad frecuente, Nox esperaba desmayarse al menos una vez cada capítulo debido a sus efectos. Nox reflexionó sobre su situación, dándose cuenta de que no tenía más opción que seguir paso a paso, aceptando los desafíos que se le avecinaran. Observando a Nox quieta, Lorna con un dejo de incredulidad, se preguntaba si realmente tenía la intención de entrar al salón de prácticas. Momentos después, su sorpresa aumentó al presenciar a Nox caminando hacia la puerta. Nox empujó la puerta decidido a enfrentarse al primer obstáculo, la maldición de la debilidad. Esta maldición afectaba a los usuarios desde el nacimiento, reducía la tasa de crecimiento a la mitad y los hacía el doble de susceptible a los ataques del enemigo. Mientras Nox continuaba practicando con la espalda, una sensación de desesperación lo invadió. Independientemente de cuánto reflexionara sobre la situación, solo podía llegar a una conclusión. Estaba condenado. Exhausto y tendido en el suelo, Nox luchaba por recuperar el aliento. El darse cuenta de que ni siquiera podía ablandir la espada más de 10 veces lo golpeó fuertemente. Lamentó la inmensa dificultad impuesta por la maldición de la debilidad. Mirando a su alrededor, Nox encontró consuelo en la disponibilidad de numerosas armas. Esta abundancia se podía atribuir a los orígenes de la familia Reinafer, que se centraba en la espada, conocida como la alta casa de la espada y la oscuridad. La familia Reinafer se había ganado este título debido a su maestría en imbuir magia de atributo en su espada oscura, lo que le permitía cortar a través de sus enemigos con gran destreza. Todo esto era posible gracias a la legendaria espada del comandante, también conocida como la espada tiránica de la oscuridad. Esta espada ancestral había sido transmitida a lo largo de generaciones de jefes de familia, continuando la tradición y el legado de la familia Reinafer. Nox reflexionó sobre los beneficios de ser parte de una familia noble, excluyendo la esgrima. Una de las mayores ventajas era la abundancia de dinero. Con una expresión de deleite, expresó su admiración por la riqueza que poseía la familia Reinafer. Como una de las prominentes familias nobles en la historia, su riqueza era tan sustancial que incluso el más inútil de la familia, que era obviamente Nox, tenía suficiente dinero para mantener una vida sin tener que trabajar nunca. El chico creía que su padre, Theo, probablemente no se preocupaba mucho por cómo administraba sabiamente su finanza. Después de todo, Nox no poseía ese tipo de carácter. Era el hijo menor de una familia noble y su arquetipo de personaje estaba claro. Con las piernas temblando, Nox logró ponerse de pie. Recordó el comportamiento temeroso de Lorna y su súplica de no involucrarla en nada extraño. Unos minutos antes, Lorna le había traído su espada de madera y una toalla, informándole que estaban listas para él. Sin embargo, no pudo evitar preguntarse si realmente tenía la intención de hacer ejercicio. Nox se dio cuenta de que no había nadie alrededor y le hizo una señal a Lorna para que se acercara. Lorna mostró un comportamiento asustado, cuestionando sus intenciones y expresó preocupación de que él pudiera golpearla. Atrapado en su frustración, exclamó y le preguntó de qué estaba hablando. Luego agarró la oreja de Lorna acercándola y le susurró algo al oído. Después de escuchar a Nox, Lorna gritó sorprendida, cuestionando los planes del chico. Lo miró expresando su incredulidad. Sin embargo, Nox le ordenó que lo descubriera y le dijo bruscamente que se callara. Lorna respondió con voz temerosa y reconoció su solicitud. Mientras Lorna salía a buscar los objetos solicitados, no pudo evitar pensar que el joven maestro no había cambiado en absoluto. Mientras tanto, Nox contemplaba el tiempo que tomaría a Lorna completar su tarea, esperando que todo estuviera listo para mañana. Se sirvió un poco de té reflexionando sobre una solución a su maldición y la necesidad de aumentar su resistencia. De repente, una voz interrumpió sus pensamientos. Era el mayordomo principal. Nox se sorprendió al reconocer a Rockwell, quien ocupaba un puesto importante como uno de los principales administradores de la finca Reinafer. Rockwell servía como consejero del padre de Nox, Theo von Reinafer, quien también era el jefe de la familia. Nox se dio cuenta que tratar con Rockwell no sería tan sencillo como con los demás, ya que ocupaba un puesto de autoridad dentro de la familia. El chico reflexionó sobre el encuentro, considerándolo un desanfío potencialmente significativo. Se preguntó si Rockwell había notado algo inusual sucediendo y reflexionó sobre sus propios medios para manejar la situación. Nox activó su rasgo positivo de maestro de la actuación y cuestionó la presencia de Rockwell, diciendo que el mayordomo principal debería estar sirviendo al jefe de la familia. El mayordomo principal, Rockwell, informó a Nox que había recibido órdenes de compartir algunas noticias con él. Nox preguntó con curiosidad sobre la naturaleza de las noticias. El mayordomo principal reveló que se había instruido a Nox a participar en la cena de esta noche. El chico no estaba familiarizado con la situación, dudó en la idea de cenar con el jefe de la familia. Contempló la solicitud, dándose cuenta de que su falta de conocimiento sobre la dinámica familiar. Nox respondió al mayordomo principal expresando su resistencia a asistir a la cena. El mayordomo principal reflexionó internamente sobre las intenciones del amo al ordenar que el joven amo Nox participara en la cena. El mayordomo principal informó luego de que la señora de la familia, Stigner, había llegado y buscaba entrenamiento de caballero. Enfatizó que si Nox se negaba a participar, probablemente enfadaría al jefe de la familia. Nox suspiró reconociendo las circunstancias. Entendía la importancia de obedecer las órdenes de su padre y acordó a regañadientes asistir a la cena. El mayordomo principal observó a Nox con una mirada inquisitiva y pensó en voz alta que algo no iba bien ese día. Nox, algo a la defensiva, preguntó si había algo que el mayordomo principal quisiera decir. El mayordomo principal reconoció el comportamiento inusual de Nox, notando que nunca había mostrado mucho interés en empuñar una espada antes. Preguntó sobre la razón detrás de la decisión de Nox de visitar la sala de práctica por su cuenta. Nox, con una expresión firme, afirmó su independencia y autoridad, advirtiéndole al mayordomo principal que no traspasara sus límites como un simple lacayo. Dejó en claro que sus acciones e intenciones eran suyas para decidir. Sorprendido, el mayordomo principal se disculpó, reconociendo que había cruzado la línea. Mientras Nox se alejaba, la mirada del mayordomo principal estaba llena de pensamientos inquisitivos, y se dio cuenta de la necesidad de informar este encuentro al jefe de la familia. Dentro de su habitación, Nox cerró la puerta y se tomó un momento para recuperar el aliento. Él reflexionó sobre el inesperado enfrentamiento, sintiéndose aliviado de que no se activara la posesión. Nox desvió su atención hacia la mencionada joven de la familia Stilner, preguntándose por qué estaba presente en su hogar. En medio de la escena, Nox se encontró siendo objeto de burla por parte de los hermanos gemelos Hax y Allen. Allen expresó sorpresa e incredulidad de que Noss hubiera aparecido, indicando que no disfrutaría de la comida por su presencia. Hax cuestionó si Nox aún no tenía remordimientos por formar parte de la familia, a lo que Allen asintió. Allen se dirigió directamente a Nox, expresando su incredulidad al verlo allí, y acusándolo de comportamiento inapropiado con una de sus criadas. Hart se unió afirmando que Nox era un caso perdido. A pesar de las burlas, Nox se mantuvo tranquilo, reconociendo que no había hecho nada malo para merecer ese trato. En ese momento, Theo von Reynarfer, el jefe de la familia de los Reynarfer y padre de Nox, entró en escena. Nox reconoció su presencia, sabiendo cuál era su papel dentro de la familia. Después de la llegada de Theo, una hermosa chica pelirroja se presentó como Thalía Styliner. El jefe de la familia mencionó que Thalía había solicitado entrenamiento de caballero y pasaría tiempo en su propiedad, instando a todos a recibirla calurosamente. Nox miró a Thalía y reflexionó sobre su importancia. En el juego, Igner Lunati, ella era una heroína y el personaje que se oponía al futuro villano. Nox reconoció que en el futuro cercano sería Thalía quien eventualmente lo apuñalaría en el pecho con su espada. El jefe de la familia, Theo, reconoció la presencia de Nox en la escena y sugirió que dado a que todos estaban allí, debería proceder con la comida. Durante la escena, Nox notó que Harz y Allen estaban inmersos en una discusión. Harz propuso entonces a su padre, Theo, que era hora de tomar una decisión con respecto a la próxima persona que ingresaría a la Academia Eldain. Theo consideró la sugerencia y estuvo de acuerdo en que era realmente hora de tomar esa decisión. La Academia Eldain tenía una gran importancia dentro del juego Igner Lunati, ya que era donde los estudiantes enfrentaban diversos desafíos y luchaban contra los demonios, formando la trama principal. Nox se dio cuenta de que asistir a la Academia era crucial para él. Le permitiría reunir a sus propios aliados mientras seguía la estructura general de la historia. Sin embargo, el jefe de la familia, Theo, aclaró que la Academia Eldain solo permitía la asistencia de tres individuos por cada familia. La limitación tenía la intención de restringir la influencia de los nobles. Theo mencionó que ella había utilizado dos cupos para su primer y segundo hijo, lo que significaba que la familia Reynalfair solo tenía un boleto de ingreso disponible para la Academia. Nox escuchó el anuncio del jefe de la familia y reflexionó sobre la importancia de obtener el boleto restante para la Academia Eldain. Se dio cuenta de que debía hacer lo que fuera necesario para asegurar ese boleto antes de poder centrarse en formar alianzas. Nox entonces habló y concluyó que el jefe de la familia estaba proponiendo una pelea entre los hermanos. El jefe de la familia se sorprendió por la rápida respuesta de Nox, ya que no había anticipado que él sería el primero en reaccionar, confirmando el supuesto de Nox. El jefe de la familia declaró que el duelo tendría lugar en el salón de prácticas dentro de un mes para determinar al próximo asistente. El duelo seguiría las tradiciones familiares para tales decisiones. Harz aprovechó la oportunidad para burlarse de Nox, instándolo a mantenerse callado para evitar hacer el ridículo. Allen se unió menospreciando a Nox y afirmando que alguien como él que nunca había empuñado una espada no tenía ninguna posibilidad contra ellos. Nox tomó tranquilamente un sorbo de su vino y respondió a las burlas de Allen, declarando que podrían discutirlo después de que él saliera victorioso. Allen le gritó de vuelta, expresando su incredulidad de las habilidades de Nox. Mientras tanto, el chico mantuvo su enfoque y comprendió que el próximo duelo era otra prueba que debería enfrentar para asegurar el boleto de ingreso. Se negó a dejarse influenciar por las burlas e insultos dirigidos hacia él. Confiando en sus propias habilidades, no miró hacia adelante y declaró audazmente que él sería quien asistiría a la academia del Dane. Esto sorprendió al jefe de la familia, mientras que enfureció aún más a Harz y a Allen. Thalia, la joven que acaba de llegar, se rió a la aclaración de Nox y comentó sobre su confianza. El chico le echó un vistazo, pero internamente sintió una sensación de inquietud dándose cuenta de que podría haber llamado la atención de alguien a quien no debería haberlo hecho. Dentro de la oficina del jefe de la familia, Teo reconoció que algo había cambiado en el chico, como lo había informado el mayordomo principal. Teo estaba reflexionando sobre la causa de este cambio, preguntándose si Nox había sido poseído por un demonio. A pesar de esto, reconoció que el chico había captado su atención. Teo le dio instrucciones al mayordomo de que siguiera vigilando de cerca a Nox. El jefe de la familia estaba intrigado por la transformación del chico y quería comprender las razones detrás de ello. Mientras tanto, Nox estaba corriendo en el salón de práctica, sudando y jadeando intensamente. Observando la escena, una de las criadas comentó sobre la frecuente visita de Nox al salón de la práctica. Otra criada mencionó el próximo duelo dentro de un mes, despertando la curiosidad entre ellas acerca de la repentina dedicación de Nox al entrenamiento físico. El chico, escuchando su conversación, se preguntó por qué podía captar sus palabras tan claramente y cuestionó si tenía una habilidad especial. En ese momento, recibió un mensaje del sistema indicándole un ligero aumento de sus estadísticas de resistencia. Nox expresó decepción por el pequeño incremento y reflexionó sobre la importancia de la resistencia para él. Reconoció que su baja resistencia era su mayor obstáculo y una limitación para desbloquear su máximo potencial con la habilidad de Grima y Genio en combate. Nox comprendió que el requisito para utilizar la habilidad era alcanzar una estadística de resistencia de 4 puntos. Sin embargo, debido a la maldición de la debilidad, le había llevado un mes a aumentar su resistencia solo en 1.9 puntos. Nox se sentía frustrado con la maldición de la debilidad, una habilidad que reducía su ritmo de crecimiento a la mitad. A pesar de dedicar mucho esfuerzo, solo había logrado aumentar su resistencia en una pequeña cantidad. Y la habilidad de enfermedad terminal obstaculizaba aún más su progreso. Nox se dio cuenta de que necesitaba esforzarse 4 veces más que los demás para poder ver mejoras mínimas. La dificultad de la situación pesaba mucho sobre él. Sin embargo, Nox decidió dejar de lado esas preocupaciones por el momento. En ese momento, Lorna llegó allí, empujando una bandeja móvil llena de materiales que Nox había solicitado el día anterior. El chico reconoció su llegada, dándose cuenta de que era más rápida de lo que había anticipado. Con sus suministros disponibles, ahora se sentía confiado en progresar, reflexionando sobre cómo alcanzar un nivel 4 de resistencia. Nox se aseguró a sí mismo de que no había problemas. Creía que sus conocimientos le permitirían superar cualquier obstáculo. Con curiosidad sobre el propósito de los materiales, Lorna cuestionó por qué Nox los necesitaba, expresando preocupación por la naturaleza peligrosa y su alto costo. Señaló que el pergamino parecía ser el único elemento útil entre ellos. El chico simplemente respondió que la gente no sabía cómo utilizar esos materiales de manera efectiva, insinuando que su utilidad estaba oculta para los demás. Mientras Lorna lo miraba con una expresión de interrogación, el chico cogió una botella de elixir y la bebió de un solo trago. Lorna en pánico gritó que eso era veneno. El sudor empezó a cubrir el rostro de Nox mientras reconocía la potencia de ese veneno. Apareció una notificación del sistema, indicando que Nox había consumido el veneno de la gárgola de tres cabezas y que su salud aumentaría temporalmente en 1.5 veces. También le informó que su contador de muerte había comenzado, con 9 minutos y 59 segundos restantes hasta el momento. A medida que Lorna se volvía cada vez más ansiosa, exclamó que llamaría al mayordomo principal para que le ayudara. Sin embargo, el chico le instó a esperar y procedió a comerse el núcleo, ignorando sus súplicas. La preocupación de Lorna se intensificó mientras exclamaba que el núcleo no estaba destinado a ser consumido. Volvió a aparecer una notificación del sistema, indicándole a Nox que había consumido el núcleo del golem y que se petrificaría lentamente como resultado. Otra notificación seguida, indicando que una pieza oculta se había activado y que el veneno de la gárgola de tres cabezas estaba reaccionando con el núcleo del golem. Nox estaba satisfecho con los resultados y pensó que su plan estaba funcionando perfectamente. El núcleo del golem se utilizaba originalmente para petrificar a las personas o aumentar rápidamente su defensa, o para crear golem artificiales. Sin embargo, cuando se combinaba con el veneno de la gárgola de tres cabezas, tenía un efecto especial. Las notificaciones continuaron apareciendo, indicando que se había activado un efecto especial y el veneno de la gárgola de tres cabezas se había diluido, haciendo que el rasgo negativo o maldición de la debilidad desapareciera. Nox estaba extasiado, ya que la maldición que lo había quejado había desaparecido. Sin embargo, Lorna, con lágrimas en los ojos, miró a Nox y expresó su preocupación, temiendo que pudiera morir pronto. Ignorando las preocupaciones de la chica, el chico de repente comenzó a desabotonar su camisa, lo que hizo que Lorna se tapara los ojos avergonzada y exclamara sorprendida. Después de desabrochar algunos botones más de su camisa, Nox procedió a verter una botella de elixir sobre su cabeza, lo que provocó una serie de notificaciones. El rocío del hada del recuerdo contrarrestó los efectos de petrificación del núcleo del golem, activando una pieza oculta. El chico recibió temporalmente la habilidad bendición del crecimiento, gracias a la interacción entre el rocío y el núcleo del golem. Nox se mostró muy satisfecho con el resultado, ya que su plan se había desarrollado tal y como lo había previsto. La notificación indicaba que la bendición del crecimiento duplicaría el crecimiento de atributos hasta que su resistencia alcanzara 5. Con solo el pergamino restante, el chico lo recogió y lo utilizó. Otra notificación apareció, indicando que había activado el pergamino de crecimiento rápido y resistencia, duplicando la tasa de crecimiento de su resistencia. Nox reflexionó sobre los resultados, dándose cuenta de que había eliminado con éxito la maldición, y con la bendición del crecimiento, mitigando los efectos negativos de la habilidad de enfermedad terminal. Junto con los efectos del pergamino, su tasa de crecimiento actual debería ser el doble que la mayoría de las personas. Esto significaba que debería ser capaz de aumentar sus atributos de resistencia a un ritmo muy rápido. De repente, Lorna saltó sobre el chico, haciendo que casi perdiera el equilibrio. Ella mostró su preocupación con ojos llorosos, preguntándole si él estaba bien. El chico se sintió ligeramente molesto y le dijo que le trajera una toalla. Sin embargo, al ver la angustia de Lorna, decidió ser más amable con ella ahora que la maldición había sido levantada. Con una sonrisa, Nox le aseguró a Lorna que todo estaría bien. Ella continuó preocupada, sugiriendo que debería descansar y considerar llamar al mayornomo principal. El chico la tranquilizó una vez más, insistiéndole en que estaba bien. Curiosa sobre su próximo curso de acción, Lorna le preguntó sobre sus planes. El chico simplemente respondió, correr. Con eso, el chico y Lorna corrieron por el pasillo de práctica, captando la atención de Thalía que estaba cerca y observaba sus acciones. Thalía había estado observando a Nox y se preguntaba por qué alguien tan débil como él aceptaría un desafío contra sus hermanos. Su doncella, Enma, intentó aconsejar a Thalía que dejara de mirar a Nox y le recordó la etiqueta adecuada. Sin embargo, Thalía interrumpió a Enma expresando su frustración e incredulidad ante la falta de habilidades con la espada de Nox y su negativa de aceptar la ayuda de otros caballeros de Reynalfair. La chica no podía entender por qué le afectaba tanto la situación del chico, considerando que creía que simplemente terminaría siendo golpeado en un mes. A pesar de sus pensamientos, Thalía no podía quitarse la molestia de encima. Decidida a abordar el asunto, Thalía se dirigió hacia el salón de prácticas, diciéndole a su ensaya Enma que volvería enseguida. Acercándose al chico mientras descansaba, Thalía se presentó mencionando su nombre. Nox se sorprendió por su acercamiento y se preguntó por qué ella lo estaba buscando. Él le preguntó qué quería, mencionando que había escuchado su nombre antes. Thalía se sintió confundida por la actitud fría de Nox y pensó para sí misma que él debía haberse sorprendido por su belleza. Thalía enfrentó a Nox, cuestionando su confianza en poder derrotar a sus hermanos y preguntando si esa era la razón por la que había aceptado el desafío. Procediendo a preguntarle si creía que podía derrotar a sus hermanos simplemente corriendo como un loco. Luego ofreció su ayuda, expresando su disposición a ayudarlo. Sin embargo, el chico rechazó calmadamente su oferta y le dijo que se largara, mostrando poco interés en su ayuda. Thalía quedó desconcertada por la respuesta de Nox y exclamó incrédula expresando su indignación por ser tratada de esta manera cuando ofrecía su apoyo. En las gradas, Lorna observó el intercambio y pensó que si Nox seguía hablando de esa manera, las chicas lo despreciarían. Thalía abandonó el intento de persuadir al chico y comenzó a alejarse del salón de práctica, claramente molesta por su negativa y actitud despectiva. Nox utilizó su habilidad de visión en Thalía, obteniendo acceso a su ventana de estadísticas y conociendo más sobre sus habilidades y estadísticas. Observó que Thalía tenía estadísticas impresionantes, especialmente en términos de resistencia, que eran más altas que las de la mayoría de los hombres adultos. Si bien su potencial podría no estar igual a los tres maestros de la espada o a los cuatro grandes magos del continente, Nox reconoció que tenía el potencial para alcanzar su nivel y podría combatir efectivamente a los demonios con su magia de tributo de fuego. Nox también sabía que en el futuro cercano, la magia de tributo de fuego de Thalía despertaría unas llamas blancas, y se usaría para quemar su versión demonizada. Él entendió que si lograba convertir a Thalía en su aliada en este punto, alteraría drásticamente los eventos futuros de la historia. Por lo tanto, necesitaba encontrar una manera de navegar la historia original mientras evitaba su propia muerte. Reflexionó si era posible mantener una buena relación con alguien que eventualmente sería responsable de su propia perdición. Un mes después, Thalía caminaba por el pasillo. Reflexionaba sobre los elogios que había recibido por su rápida capacidad de aprendizaje y las expectativas vinculadas al talento de su familia. Sin embargo, no podía evitar sentirse inferior en comparación con el talento excepcional de su hermana. Thalía cuestionaba su propio potencial y se preguntaba si alguna vez podría convertirse en un caballero. Se recordaba a sí misma las cualidades y principios de un caballero debería poseer. Nunca deben dejarse consumir por la avaricia, llevar un estilo de vida frugal y estar dispuestos a sacrificarse por el bien común. Además, debe dominar el arte de la esgrima y adherirse a la forma adecuada para convertirse en un verdadero caballero. Thalía reflexionaba sobre las posibilidades que Nox tenía de derrotar a sus hermanos, quienes habían entrenado durante años, centrándose únicamente en ejercicios cardiovasculares. Esplazaba sus dudas, creyendo que era poco probable que tuviera éxito. Llegó el día tan esperado del combate y Allen y Nox se encontraban en el centro del ring rodeados por una multitud de espectadores. Muchas personas se habían reunido para presenciar el duelo oficial que determinaría quién tendría el derecho de ingresar a la academia Eldain. Fisila, la primera esposa del jefe de la familia, también estaba presente en la escena. Mientras tanto, el mayordomo principal escuchó que el jefe de la familia lo llamaba. Theo le preguntó qué pensaba sobre el resultado del duelo. El mayordomo principal, después de considerar las actuaciones pasadas del joven maestro Allen, declaró que era muy probable que saliera victorioso. El jefe de la familia estuvo de acuerdo, asumiendo lo mismo que el mayordomo. Sin embargo, el mayordomo principal no puede evitar preguntarse si el jefe de la familia esperaba algo diferente. A pesar de reconocer que el jefe Nox había experimentado algunos cambios, el mayordomo seguía siendo escéptico sobre sus habilidades para poder ganar. Consideraba esto algo escandaloso e imposible. Habiendo recorrido una vez el camino del caballero junto al jefe de la familia, el mayordomo entendía que el arte de la espada podía ser intrincada o directo. El nivel de habilidad que uno alcanzaba y la dedicación que uno le ponía en su entrenamiento determinaba su destreza. Solo había una forma de superar a alguien que estaba por delante y obligarlo a arrodillarse. Y esa era la abrumadora pared de un talento inigualable. El mayordomo se preguntó si acaso el joven maestro Nox poseía tal talento innato. Interrumpiendo los pensamientos del tipo, el jefe de la familia habló, reconociendo que las posibilidades no podían ser nulas. Había una oportunidad de que el más joven nacido con sangre Reynarfer poseyera el talento de un emperador de la espada. Mientras Nox permanecía en el terreno del duelo, recibió una notificación que le indicaba que su habilidad genio de grima y combate estaba inactiva. Frustrado, reflexionó sobre su racha aparentemente desafortunada y cuestionó si su estadística de suerte realmente estaba en negativo. A pesar de sus esfuerzos, no podía alcanzar una estadística de resistencia de 4. Unos días antes, mientras el chico corría, recibió algunas notificaciones que activaban los efectos de su habilidad y aumentaban gradualmente su estadística de resistencia en 0.1. Y actualmente su resistencia había alcanzado 3.8. Lorna, que corría a su lado, expresó su agotamiento y cuestionó si debía seguir corriendo con él. El chico, mientras se limpió el sudor de la cara, respondió que no sería divertido sin ella y mencionó en tono de broma quién lo cuidaría si ella no estuviese. Lorna, con los ojos llorosos, sospechó que le había escuchado decir algo más. Entonces, le entregó una toalla y le asignó otra tarea, a lo que Lorna respondió con una cara de enfado. Juguetonamente, el chico acusó a Lorna de maldecirlo en su mente, pero ella lo negó y se mordió la lengua accidentalmente en el proceso. El chico se rió pensando en la buena resistencia de Lorna y contempló usar su habilidad de visión para ver sus estadísticas. Para su sorpresa, la estadística de resistencia de Lorna era del 4.5, superando la suya a pesar de su entrenamiento dedicado. Nox quedó asombrado por la fuerza de la familia Reinafer, donde incluso una doncella era más fuerte con hombre promedio. Lorna recordó a Nox que ya era tarde y sugirió que descansara antes del duelo. Nox jadeaba fuertemente, sintiendo la presión del tiempo y pensó que no tenía suficiente tiempo para aumentar su resistencia. De vuelta al ring del duelo, Alan se dirigió a Nox y le propuso que simplemente se rindiera. A pesar de que Nox era considerado una vergüenza para la familia, Alan mostró dudas sobre golpearlo severamente. Nox respondió afirmando que Alan no parecía querer que él se rindiera. Alan dirigió su atención a Thalia y expresó su deseo de impresionarla. Creía que Nox lo ayudaría a lograr ese objetivo. Sin embargo, el prota expresó incertidumbre sobre si era una decisión sabia. Observando las estadísticas de resistencia de Alan, que eran de 8, Nox se dio cuenta de que no podría derrotarlo utilizando métodos ordinarios y contempló enfoques alternativos. Cuando el árbitro anunció el duelo entre Nox y Alan por el boleto de admisión a la academia del Dane, enfatizó que ambos deberían aceptar cualquier resultado y que no se debían tolerar objeciones. Nox se puso nervioso al darse cuenta de que todo dependía de este duelo. Su principal objetivo era encontrar sus recuerdos y descubrir el remitente de la carta, ya que sabía que después del periodo de gracia de un año, su vida estaría en peligro. El árbitro preguntó una última vez si ambos estaban listos y luego anunció el inicio del duelo. Alan inició el ataque con un golpe de espada, pero Nox rápidamente lo esquivó moviéndose hacia un lado. Alan rápidamente siguió con una patada que Nox bloqueó usando su espada, pero aún así fue empujado hacia atrás. Alan elogió la defensa de Nox y el duelo continuó con Alan lanzando otra serie de ataques, obligando a Nox a adoptar una posición defensiva. El chico se dio cuenta de que el único aspecto consistente del maldito juego era que si perdía tendría que renunciar a todo. Sin embargo, si pudiera ganar, podría recuperar el control sobre su destino. En ese momento apareció una notificación que indicaba un aumento de 0,1 en la estadística de resistencia. La cara de Nox se iluminó con una sonrisa al ver este desarrollo, dándose cuenta de que ganar el duelo podría otorgarle todo lo que deseaba. Alan vio que Nox sonrió y le cuestionó si había golpeado demasiadas veces la cabeza del chico. Continuando sus ataques implacables, sugiriendo que tal vez golpeara a Nox un poco más lo haría sentir mejor. Mientras tanto, la madre de Alan, Felicia, observaba la pelea y permanecía confiada en que su hijo sería el último de la familia en ingresar a la academia del Dain. Durante el duelo, Alan lanzó un poderoso ataque que casi hizo perder el equilibrio a Nox. En ese momento, Felicia escuchó una observación que expresaba desdén por la situación. Volvió su atención hacia el frente y encontró al jefe de la familia, quien tenía una mirada decepcionada en su rostro. Felicia pensó para sí misma que algún día esta familia presenciaría su verdadero poder. El jefe de la familia expresó su decepción afirmando que había esperado ver cómo Nox había cambiado y concluyó que el rendimiento actual del chico era decepcionante. El mayordomo jefe preocupado por el bienestar de Nox se ofreció a detener el duelo, sabiendo que le tomaría mucho tiempo para que Nox se recuperara si continuaban. El jefe de la familia comparó los talentos de Alan y Hars con los de su primer hijo, Garen, y los encontró insuficientes. Rememoró las habilidades de dominar a los oponentes con un poder abrumador, empuñando la espada oscura de dominación. El jefe de la familia se preguntó quién sería el heredero final. Luego tomó una decisión y se levantó de su silla, decidiendo poner fin al duelo. En el cuadrilátero del duelo, Nox se recibió un mensaje que le indicaba que su resistencia había aumentado en 0,1, seguido de la activación de su rasgo de grima y genio en combate. Abrumado por la emoción, Nox estalló en risa, sorprendiendo a Alan y captando la atención del jefe de la familia. Luego, el chico activó una habilidad y apareció un mensaje del sistema que decía que se había activado la habilidad Hora del Genio. Los pensamientos del chico se aceleraron mientras recordaba un dicho que distinguía a los genios y los talentosos. Cada uno tenía su propio momento único. En ese instante sintió que ese era su momento, el momento de un genio. Con la habilidad activa, Nox percibió todo su alrededor en cámara lenta. Era como si el tiempo se hubiera ralentizado, dándole una ventaja distinta en el duelo. Se dio cuenta de que mientras los movimientos del enemigo parecían más lentos, sus propias acciones eran más rápidas, otorgándole la capacidad de reaccionar rápidamente y ejecutar maniobras precisas. Era difícil utilizar completamente esta habilidad, pero su rasgo innato de destreza con la espada y genio en combate se había activado, lo que le permitía utilizar la habilidad. Nox lanzó un poderoso ataque contra Alan. Como resultado, la espada de Alan fue arrojada de su agarre, dejándolo indefenso. La determinación de Nox creció al ver la victoria al alcance, creyendo firmemente que saldría triunfante de este duelo. Y bueno familia, esto sería todo por el video de hoy, espero les haya gustado. Ya saben, si quieren una segunda parte, denle muchos likes a este video, comenten bastante, que la verdad creo que eso es lo que más impulsa a los videos. Y nada, fue un placer narrar otra vez para ustedes, y perdón que este sea tan corto, pero les prometo que si le dan muchos likes, el próximo video de estos sería mucho más largo. Y les estoy preparando uno de una hora y algo, una hora y piquito, que lo tengo ahí en reserva para que se estén pendientes. Sin más nada que decirles, pues un placer narrar hoy, y Chaito tengan un excelente día, y gracias por ver esta maravilla de video.